¡Suscríbete al canal! Por eso me alegro de haber ayudado a reunirte con tus viejos amigos. Bueno, las cosas no son tan fáciles. Procurad que lo sean. Cambiando de tema, Corvus tiene encargos que te pueden interesar. Ya sabe cómo soy. Acepto cualquier cosa que caiga en mis manos. No son contratos corrientes y molientes. Son asuntos complicados. Eso no me supone un problema. Entonces habla con Seth, mi agente. Él te proporcionará toda la información. Está en el bar. O si lo prefieres, ve directamente y a lo loco. Sé cómo os las gastáis los libranceros. Decidas lo que decidas, sigue como hasta ahora. Lo estás haciendo muy bien.